Dólar today, la patraña de la derecha internacional y nacional, la gusanera de Miami y digamos que la oligarquía rancia de los colombianos tratando de fomentar y destruir nuestra moneda nacional. Nosotros desde Venezuela y desde la Jubeche, nosotros estamos en plena pelea. Invitamos a ustedes camaradas a luchar y a darle a entender al pueblo que Dólar today es una de las estrategias que viene implementando la derecha para dañar esta revolución.